¿Cómo usar GIFs animados en Google Slides? En la minibidora de hoy vamos a explicaros cómo metemos GIFs animados en Google Slides, que es una cosa que hacemos un montón en las presentaciones de Wheel of Tiendas. Es una presentación de ejemplo de Wheel of Tiendas. Como veis, usamos mucho este tipo de GIFs animados en nuestras presentaciones. Es súper fácil de meter y ahora veréis cómo en un momento le podéis añadir un montón de vida a vuestras presentaciones hechas en Google Slides. Como extra tip, os recomendamos totalmente usar Google Slides, sobre todo para trabajo de presentaciones en grupo. Desde esta presentación podemos estar trabajando en equipo las personas que haga falta, editando. De hecho, aquí veis que está Silvia también logueada como editora y podemos trabajar todas a la vez. Por ejemplo, yo voy editando textos y ella va metiendo los GIFs o cambiando formatos, etc. Nos facilita un montón la vida. Pero vamos a lo que nos importa en este curso. Vea, aquí se ha metido Silvia a editar en texto. Me entro a Google Slides, que es slides.google.com y quiero crear una presentación nueva. Para mi tema tenemos por defecto un montón para elegir, muy chulos. Nosotras, como tenemos hecho el tema para Wheel of Tiendas, le doy a importar tema y me importo el tema que ya tengo hecho en otras presentaciones. Importar tema a Wheel of Tiendas. Ahora, pongamos, yo estoy creando diapositivas. Voy a añadir una nueva en blanco, o aquí me pongo un título. Título. Chachi. Subtítulo. Súper aclaratorio. Vale, y ahora lo que vamos. Quiero añadir un GIF. Los GIF los voy a coger de GIFI. G-I-P-H-Y.com. GIFI.com. Entro. Y aquí yo puedo buscar los GIFs que me apetezca o que me hagan falta. Por ejemplo, voy a buscar... Yo siempre busco en inglés. Para encontrarlo antes. Quiero buscar Chachi. Cool. Pues busco cool en inglés. El truco de almendruco. Tengo aquí un montón de GIFs de cosas, gente haciéndose la guay. Pero si yo quiero que tenga un fondo transparente para meter en mi presentación y que quedeis súper integrado y súper guay, me vengo a Stickers. He hecho clic en Stickers y selecciono el sticker que yo crea que pega más con mi presentación. Entonces, pincho en el sticker. He encontrado este sticker. Quiero poner este. Estoy súper comprometida con meter una pizza con gafas que baila en mi presentación. Entonces, para meterla le doy a media. No a copy link. A media. Quiero la imagen. Shoufe. La imagen tal cual la quiero. Copio. Y en la presentación de Google Slides quiero insertar imagen. Pero la imagen la voy a insertar mediante URL. Tengo, aquí he cogido la URL de un GIF, que es una imagen. Y aquí simplemente pego. Porque se me ha copiado. Aquí cuando le he dicho a copiar me lo copia. Y aquí vengo y pego. Inserto. Y tengo una pizza que baila en medio de mi presentación. Vamos a poner otro. Otra vez. Más ordenadico. Para que quede bien claro. Añado una diapositiva nueva. La voy a añadir. Mira. Un fondo rosa tal cual. Para que podamos ver que el fondo es transparente de nuestro GIF. Y vamos a buscar lapiceros. Para que veamos que hay un montón de cosas que podamos buscar. Pencils. Stickers. Y aquí tengo un montón de lapiceros supercucos para añadir en mi presentación. Vamos a coger estos. Por ejemplo. Quiero copiar la URL de la imagen. Me voy a media. Source. Copio. Me vuelvo a mi presentación y quiero insertar. Una imagen. Mediante URL. Control V. Para pegar. Me la detecto. Inserto. Ya tengo mis... Mira. Qué monada. Qué cosa tan ideal. Si yo quiero pegar un GIF que no sea un sticker. No hay ningún problema. Pusco Pencils. Pusco Pencils. Este no es un sticker. Está esta chica aquí dándolo todo con los lápices. Media. Lo mismo. Copio. Y voy a abrir una nueva presentación con fondo blanco. Inserto. Imagen. Mediante URL. Pego. Está costando un poco más encontrarlo. Y ya está. Inserto. Ya tengo a una chica nadando en lapiceros para mi presentación. Hay veces que le cuesta un poquito. Como veis. Que se queda pensando. No temáis. Dejad de pensar. Depende de vuestra conexión a internet. Depende de que... De más cosas. En principio va todo bien y correctamente. Y eso es todo. Espero que os sea muy útil. Y nos vemos en los próximos talleres. Y nos vemos en los próximos talleres. Y nos vemos en los próximos talleres.